La vida debe ser así, o sea, eres frío o caliente, ¿qué decides tú en la vida? ¿Qué prefieres? ¿Por qué? Porque la vida no tiene más remedio, la vida nomás la va a seguir hoy, este momento, y no va a haber otro. Mañana no sabes si lo vas a hacer. ¿Qué hay vida después de la vida? No, ¿por qué no vives esta? Y si hay otra, pues que todo da, pero yo no lo creo. Por ejemplo, cuando se despida de su esposa, denle un gran beso, háganle el amor un millón de veces y vénganse a trabajar con todas las ganas del mundo de que el día de hoy todo va a salir bien, porque así va a ser. Bueno, la vida diaria de un microbusero, el día de hoy, yo. A mí me dicen el licenciado porque siempre normalmente ando a la línea, mi corbata, mi camisa de ruta, y esta es mi área de trabajo. Ah, yo soy ciudadano Menseguirre, médico, soy operador de una unidad de microbus. Y este es mi andén, es la letra N de la ruta 94. La verdad, no por nada, pero creo que somos de los mejores que hay, ¿eh? Pues recorrimos el paradero tasqueña, con los que convivo yo todos los días. Ya se va por allá a la correda, irá. ¿Hablas? Este es Nachito, el hijo de la señora que me hace favor de darme de comer todas las mañanas. Este es nuestro flamante amigo de la ruta 59, que nos encarga de distribuirnos, nos tragua todos los días. Y esta es Doña Güera, Doña Güera, la que me hace favor de darme de desayunar todos los días, que le encargo mi pechuga ya que soy diabético y tengo que cuidarme. Que nunca, cuando llego nunca hay nada, pero bueno, siempre se encarga. Mi torta. Puras promesas, ¿ya ven? Es que es cuando llego tarde, por ejemplo, como hoy. En lo que cabe mi ruta 94, yo pienso que no es una de las mejores, es la mejor para mí. Este es nuestro flamante despachador de la ruta 59. Este, es otro, también este, doble A, medio gay, pero es un buen elemento. Y allá está la Vampiro. Pregúnteme, ¿por qué le dicen Conde Drácula? Ay, 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 ya se está corriendo, esa agorita que está ahí. Es Conde Drácula. Porque todos los días anda chupeteada. La gente debe tener confianza hacia nosotros, no que nosotros tengamos confianza a la gente. Por ejemplo, como verán mi letrero que está allá atrás, yo que traigo un micro de ahí, es un letrero grande. ¿Por qué? Porque la gente es la que me debe ver, no, yo debo ver a la gente. Es como otra familia, más bien es mi otra familia, porque todos los días conmigo con ellos. Independientemente de mi esposa y mis hijos, tengo que convivir con todos con ellos. Y afortunadamente el día de hoy me llevo bien con todos. ¿Qué opina de licenciado? Está loco. ¿De licenciado? No, es el terror de las mujeres casadas. Les quita a sus maridos. ¿Por qué no le trae a unos esposos y te lo encuentra con la otra y qué? Cachetadones. Es el coqueto 2, pero a este le gustan los hombres. ¡Es el tío del coqueto! Sí, es el tío del coqueto. ¿Qué pasó, licenciado? ¿Ya lo están quemando? Es la vida rutinaria, no. ¿Qué pueden hacer más que divertirse con uno? Están guardando su puesto de que vendieron toda la mañana. Bien seguro con cadenas y candados, o sea, tres mecatitos por cada lado. Y así se queda toda la noche. Como en el anuncio de Dios de que no pase nada. ¿Está el nado número uno? ¿Cuál es el candado? ¿El candado? ¿Aquí está el otro candado? Oye, 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 oye. Ya está, dijo, para que esté de mamón. ¿Y este es de seguridad? Creo que ya está, dijo, de mamón. Él es el que nos vende aquí en Los Aromas todos los días aquí en el metro para poder trapear nuestra unidad. Un amigo de hace muchos años, por cierto. Nada más que lamentablemente hay que pagarle también. En sí, todo conductor profesional es el que evita accidentes en cualquier momento. ¿Y cómo es el evitar accidentes? Se nos dice que tenemos que desestresar nuestros pies, nuestra mente, nuestra consciencia, cada dos horas. Entonces, este, este, esta es la razón por la que nos conviene descansar un poco en cada momento, ¿no? Como en todas las rutas, no hay, hay malhoras, pero bueno, así hay, así es, esto es nuestro diario de vivir. Este, lamentablemente aquí en nuestro paradero, este, ha fallado un poco la gente porque lo que es, en realidad, cuando abrieron la ruta 12, casi, casi nos mató, ¿eh? A varias rutas las acabó. Es triste, pero realmente es lo que tenemos que ver desde hoy, o sea, todo tiene que ir evolucionando, ir creciendo. Y, lamentablemente, nosotros ya somos dinosauros que estamos en peligro de extinción. Y, lamentablemente, nosotros ya somos dinosauros que estamos en peligro de extinción. Lo cual le estaba robando corriente. Julio, ¿te crees? Les voy a pedir un favor, muchachos, hasta tantito. Tras cine, nos vienen con un compañero por atrás, ¿eh? Mira, mira, mira cómo se paraban, hijo perucho. Échale, échale. Ya lo están firmando, ve. ¡Búntale todo! ¡Ya! Empezamos a decorrer la ruta. ¿Qué pasó? Se me pegó el stop, que es eléctrico. Bueno, pues hay que revisarlo porque se pegó. O sea, las cosas no pasan por pasar. Siempre pasan por algo. Por algo pasan. Entonces, hay que, esto se llama prevención. Prever un siniestro mayor o un siniestro, ¿no? Afortunadamente, el día de hoy yo no he tenido accidentes. A mí me abandonaron a los seis meses de edad. Mi madre me hizo el favor de dejarme abandonado. Si uno quiere resolver su problema, lo resuelve uno. No te los va a resolver nadie más que uno. La bandera debe ser la que tú portes. Por ejemplo, el día de hoy yo porto la bandera de Ruta 94 y yo, esa es mi bandera. Es la de mi trabajo.